Hasta entonces todo se comportaba como suele ser Desdoblando las horas con la forma que tomo La fuerza de la admiración desviando la mente Pero un día ya despierto descubres que un velo ligero Cubre el cuerpo inquieto Ya lo habías visto antes presente en todos tus derrames Sé a dónde llevarte Lo vi venir Algunas cosas se predisen Lo vi venir Algunas cosas se predisen Cada vez faltaba menos Casi no habían ecos Apagando el incendio Uno sabe cuándo se acerca la inclemencia Que abre otra puerta Podrías quedarte aquí pensando Podrías seguirlo Incendiando la vida entera Lo vi venir Algunas cosas se predisen Lo vi venir Algunas cosas se predisen Lo vi venir Lo vi venir Un saludo 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 Podrías quedarte aquí pensando Podrías seguirlo desdoblando la vida entera Discover new music at listenerpoweredkexp.org